El área de Juventud actualmente está compuesta por dos coordinadores, uno soy yo y el otro es Federico Lovangini, provenientes de dos espacios políticos distintos, pero convocados para trabajar por los jóvenes de Jesús María. Actualmente estamos trabajando con dos proyectos que se venían trabajando en las gestiones anteriores, esos dos proyectos son el Consejo Deliberante Juvenil y el Modelo de Naciones Unidas y para esta nueva gestión incorporamos un programa que se llama Jesús María Joven que cuenta de una serie de nuevos proyectos, de los que se encuentran en la Red Joven, un observatorio de las juventudes, la juventud ambiental y esos serían los nuevos proyectos para este año. Este proyecto lo trabajamos junto con la Subsecretaria de Salud y Desarrollo Humano y surge ante una necesidad por parte de las instituciones que trabajan con jóvenes cómo abordar estas problemáticas relacionadas con jóvenes que son adicciones, el tema de la salud sexual y el uso de las nuevas tecnologías y la cuestión de género. Surge esta demanda por parte de estas instituciones y nosotros ante eso elaboramos como respuesta un proyecto que se va a llamar Jóvenes Multiplicadores que tiene como objetivo formar jóvenes promotores de la salud. Para eso convocamos el día martes pasado una mesa en la que las distintas instituciones interesadas en trabajar con este proyecto se sumen y nos dejen ingresar a las instituciones para poder realizar previo un diagnóstico a través de grupos de foco para saber qué es lo que los jóvenes piensan sobre estos temas y en base a eso elaborar una propuesta personalizada para cada una de las instituciones para abordar estos temas. Una vez que tengamos este diagnóstico y podamos elaborar esta propuesta vamos a ingresar a las instituciones y vamos a dar talleres formando jóvenes con conductas saludables y que sean capaces de comunicarla a los demás jóvenes. El final de este proyecto es lograr realizar un foro donde las distintas instituciones compartan las experiencias de este proyecto y generar una red de contención donde los jóvenes además de, por ejemplo, estar en el colegio y tener talleres de promoción de la salud también sepan que existen grupos de scout donde pueden ocupar su tiempo y pueden también realizar tareas sociales en grupos políticos o en ONG. El programa Red Joven lo estamos trabajando con toda la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Jesús María intentando integrar todas las distintas dependencias, direcciones, áreas y subsecretarías que existen en gobierno abordando a los jóvenes entendiendo que los jóvenes no solamente participan en los proyectos que se generan del municipio sino que participan en distintos proyectos, en distintas instituciones, en club, en los grupos scout a veces en grupos barriales donde se juntan a realizar algún deporte o alguna actividad cultural entendiendo esto entonces lo que vamos a hacer es reconocer todos estos espacios generar una red en la cual a los miembros se les va a otorgar una tarjeta de beneficio que le permita tener acceso a descuentos o algún tipo de promoción en alguna de estas instituciones que compongan la red o en comercios y algunas dependencias que existan en el municipio junto con la Red Joven que la idea es largarla en el mes de octubre y en el mes de diciembre ya largar la tarjeta de beneficios está el observatorio de la juventud que consiste en recalcar datos a través de encuestas o a través de distintos métodos de recolección de datos para hacer un insumo para el municipio de datos relacionados a los jóvenes para que se puedan aplicar políticas direccionadas hacia ellos otro de los proyectos es la juventud ambiental la juventud ambiental es conformar un grupo de jóvenes interesados en trabajar en temas relacionados con el cuidado del medio ambiente y bueno, ese también sería un proyecto que se lograría implementar antes nosotros tenemos en cuenta que o sea, abordamos a los jóvenes desde la idea de las juventudes en cada una de las ciudades conviven una multiplicidad de juventudes es decir que cada joven tiene una historia, tiene una cultura, tiene una realidad social entendemos que hay que abordar desde todas esas dimensiones a los jóvenes que creemos que la palabra clave cuando se aborda a los jóvenes es participación así como en niñez la palabra clave es protección cuando hablamos de jóvenes el concepto clave es participación y a eso le sumamos generar oportunidades en conjunto con el área de juventud, con la Secretaría de Salud, con la Oficina de Empleo estamos tratando de abordar todas estas dimensiones relacionadas a los jóvenes generando mayor cantidad de oportunidades para lograr reducir el impacto de bueno, políticas a veces que afectan socialmente y no logran generar un buen resultado en los jóvenes y sumado a eso, bueno, el tema de la persecución institucional por parte de la policía también es un tema bastante candente, un tema bastante recurrente por parte de los jóvenes también los estamos abordando en el Consejo Deliberante Juvenil a este tema ellos plantean la importancia de generar espacios públicos donde los jóvenes puedan pasar su tiempo disfrutar de ese espacio sin necesidad de tener que estar dando constantemente explicaciones de por qué están ahí o qué están haciendo gracias